Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Constructores y proveedores de Michoacán se cansaron y exigen un pago inmediato de los adeudos Habíamos llegado a un acuerdo con el secretario de finanzas, el cual se comprometió a pagarnos a todos los constructores a más tardar el día 30 de febrero, hasta el día de hoy se nos ha pagado una parte, pero no a todos Representantes de 43 contratistas del gobierno que ya no están dispuestos a creer promesas se plantaron por afuera de la Secretaría de Finanzas y cerraron la calle Con información de redacción, informa Coasar TV Según el Centro Michoacano de Evaluación Semide, al gobierno de Fausto Vallejo se le hizo bolas el engrudo y dejaron en incumplimiento compromisos bancarios, por lo que colapsaron las finanzas de Michoacán Esto es muy grave en materia financiera, los incumplimientos, porque entonces nos empezamos a acumular, como no se tiene dinero, la deuda a los proveedores y por eso no les pagan Dijeron que esto se pudo conocer gracias a que el IFAI, Instituto Federal del Acceso a la Información, obliguaban obras a revelar la información de la renegociación de créditos para Michoacán Con información de redacción, informa Coasar TV El Consejo Interuniversitario de Michoacán, conformado por jóvenes universitarios, anunció la realización del quinto encuentro interuniversitario denominado Generación Sin Miedo, cambiando a Michoacán Asimismo tendremos la participación del ingeniero Gilberto Lozano, quien es un personaje que a nivel nacional ha causado bastante polémica por su ideología de que los ciudadanos debemos verdaderamente retomar el control de las instituciones y empoderarnos como ciudadanía El Consejo Interuniversitario está conformado por jóvenes de universidades públicas y privadas de Michoacán y todos ellos están preocupados por el tema de inseguridad Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV En los últimos 30 días, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 95 personas dedicadas a la venta de drogas al menudeo en Michoacán En operativos también se aseguraron 5 dosis de heroína, 10 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos más de hierba verde con característica de la marihuana Con información de Redacción, informa Coasar TV El líder nacional del PRD dijo que en conjunto con el CISEN investigan que estén libres de toda sospecha de colusión con el crimen organizado todos los candidatos que se postulen en Michoacán, Guerrero y otros estados Vamos a aplicar el protocolo en Michoacán, en Guerrero y en otros 5 estados de la República Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo Navarrete afirmó que para las candidaturas a alcaldes y diputados federales del PRD podría aceptar a cuadros provenientes de otros partidos Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV El PRD nombró oficialmente al ingeniero Silvano Aureoles Conejo como su candidato para contender por la gubernatura de Michoacán luego de una convención en la que se definió como abanderado de la unidad PRDista En su primera intervención como candidato, Aureoles Conejo dijo que Michoacán no está bien No estamos contentos como estamos Michoacán no se merece vivir la situación que vive Michoacán es mucho estado, compañeras, compañeros Michoacán es la tierra de Lázaro Cárdenas, es la tierra de Morelos es la tierra de Melchor Ocampo es la tierra de grandes hombres y grandes mujeres Previamente el líder nacional PRDista, Carlos Navarrete aseguró que la unidad será la clave para que el PRD pueda obtener resultados satisfactorios en Michoacán Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV El senador José Asensio Orihuela Bárcenas fue designado por convención de unidad como el candidato del PRI a gobernador de Michoacán para las elecciones del próximo 7 de junio En su primer discurso como candidato, Chon Orihuela destacó que la fortaleza del PRI es el principal factor que llevará al triunfo a sus candidatos ya que los otros partidos se encuentran debilitados frente al tricolor Agregó que habrá una nueva historia para Michoacán con un gobierno emanado del PRI Con información de Redacción Informa, Coasar TV Coasar TV, las noticias de Michoacán